Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación. El día de hoy se encuentra con nosotros un invitado muy especial. Él es el coordinador de diputados de la Ciudad de México, Cristian Von Redich. Diputado, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Jerry, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por darnos un poco de su tiempo. Me gusta empezar con esta pregunta, diputado. ¿Quién es Cristian Von Redich? Yo soy vecino de la Alcaldía Benito Juárez. Tengo 43 años. Estudié Derecho y Administración Pública. Y bueno, pues, orgullosamente panista. Como digo, yo soy producto de Acción Juvenil. Entré los 17 años al PAN. Y desde ahí he tenido la oportunidad, desde mi alcaldía, de estar con muchas amigas y amigos panistas, de recorrer, pues, las colonias. Y ahí entender que podía ser mucho más por mi alcaldía, por mi ciudad y por México. Y bueno, pues, también ahí tuve la oportunidad del Juvenil, que es una gran escuela de formación. A mí me gusta hablar mucho de Acción Juvenil, porque nos ven muchos jóvenes. ¿Cómo fue su paso por Acción Juvenil? Yo también vengo de ahí. Te encuentras muchos amigos que más adelante, seguramente ahorita tiene muchos que se encontró desde el Juvenil y son sus compañeros diputados o que están dentro. Yo estaba en un movimiento de jóvenes católicos que hacían jornadas. Ok. Que está aquí en el parque de Tlacuquemécate. Y ahí teníamos, recorríamos muchos estados, íbamos a la sierra. Y ahí empecé a conocer también compañeros panistas que estaban en el Juvenil. Y me decían aquí, ¿qué es el Juvenil? Sí. Bueno, pues, es una agrupación joven de políticos que sigue siendo la organización juvenil más grande de América Latina. El semillero de políticos más grande. Sí, el semillero de políticos. Entonces me dijeron, le digo, ¿dónde está el comité? Fui en la calle de Tecocotes, donde estaba el comité delegacional del PAN en Benito Juárez. Ahí toqué la puerta. Les digo, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo participar? Ahí entré en el 97 en la campaña de Carlos Castillo Peraza. Que, bueno, pues, tuve el honor de, en ese momento, de la tarea que me dieron de reclutar a los representantes de Casillas y representantes generales. Entonces, ahí, bueno, doy el honor de estar muy cerca y colaborar con Carlos Castillo Peraza. Y, este, y desde ahí vine trabajando en la ciudad. También tuve la oportunidad de recorrer muchos estados en muchas campañas políticas, como, por ejemplo, ir a muchos lugares muy alejados, muy pobres. Entonces, en, por ejemplo, en Puebla, en la campaña de Natalia Aranda, este, y la verdad ha sido, sin duda, mi familia, mi casa, mi escuela, Acción Nacional y Acción Juvena. ¿Cómo fue su, su, convivir con, a nosotros, los jóvenes que estamos aprendiendo de la doctrina, que estamos, este, algunos estudiamos para los temas del Consejo Estatal, algunos el Nacional. Nos, nos intriga mucho saber cómo fueron los grandes pensadores del, bueno, cómo, cómo fue su convivir con los grandes pensadores. Usted, que tuvo la oportunidad de convivir con Carlos Castillo Peraza, este, cómo fue convivir con él. Él es un personaje muy reconocido, este, dentro y fuera del pan. Sobre todo una persona muy sencilla. Yo me lo encontraba afuera de la iglesia, ahí platicaba con él. Ahí, como te decía, este grupo de jóvenes católicos vendíamos empanadas afuera de la iglesia para recaudar fondos. Y yo lo veía todos los domingos porque él iba a misa todos los domingos. Claro. Y también como vecinos. Y ahí lo saludaba, platicaba con él. Este, ahí conocía a sus hijos. Y luego, en algunas ocasiones, me invitó a ir a su casa. Un tipo muy, muy, muy sencillo, muy humano. Y la verdad es que yo me siento muy privilegiado, muy orgulloso de haberlo conocido también en su falseta como político. La verdad es que ha sido, sin duda, un ejemplo para mí y para muchos panistas. Y la verdad es que cualquier charla que tenías con él, aparte de ser una persona, un filósofo, una persona muy, muy preparada, pero también una persona muy clara en sus pensamientos, que su formación política, su formación filosófica, sabe aterrizarlo perfectamente. Es decir, no quedarnos en esta mística o en esta doctrina que no es fácil de aterrizar, sino que en hechos y en su comportamiento, y sobre todo en pequeñas acciones o consejos, daba una visión muy clara de lo que el pan debe de hacer para con los ciudadanos. Y claro, era más estricto, sin duda, y mucho más técnico en la formación de los panistas, digamos, en su interior. Pero cómo traducir esta doctrina, esta mística, toda la formación académica, política, a los ciudadanos. Y él era muy claro de lo que tenía que comunicar el pan a la gente, y sobre todo de los programas de acción y de las políticas públicas, y sobre todo de la responsabilidad que tienen los servidores públicos, ya sean de un gobierno, ya sea municipal, estatal, o los legisladores, de la responsabilidad que tenemos como panistas para con la ciudadanía. Coordinador, hoy venimos de gala, porque hoy juegan los Pumas con Daniel. ¿Le gustan los deportes? ¿Le va algún equipo? Sí, el mejor de México, que es el América. Y bueno, hablando nada más de títulos. Claro. Es decir, ¿qué más títulos tiene? Acaba de jugar el América. Sí, contra el Real Madrid. Lo vi ayer, 2-2. A ver, me sorprende, pero te decía hace unos minutos, también Pumas le pudo ganar en un partido amistoso al Real Madrid, cuando Hugo Sánchez. Y en España yo le voy al Barcelona, en México, o sea, al América. A mí también me gusta mucho el tenis. Tengo más amigos que le van a los Pumas dentro del pan. Algo está pasando. Algo estamos haciendo bien. ¿Está viendo alguna serie? ¿Qué tipo de películas le gustan? Me gusta, me gusta mucho, bueno, mi película favorita es El Señor de los Anillos, que ya el 2 de septiembre viene la serie, ¿no? Sí. Es El Poder de los Anillos, o no, como se llama, pero viene la serie el 2 de septiembre, va a estar padrísima. Y Gates of Thrones también me gusta mucho. Para quienes nos gustan este tipo de películas, es una locura, una revelación, lo que viene el 2 de septiembre. Claro. Esperemos que esté al nivel de las películas. El Señor de los Anillos fue la primer película que vi en el cine, la vi con mi hermano y con mi papá, entonces también es muy especial para mí por lo que significa en cuanto al tema sentimental y de ir por primera vez al cine y todo esto. Y la verdad es que me gusta mucho. No a todas las personas les gusta mucho porque es muy tardada. Sí, es larga, pero es entretenida. Es súper entretenida. Es una broma esta. Sí, claro. O sea, incluye de todos los géneros, romántica, suspenso, fantasía. Claro. ¿Qué tipo de música le gusta? Ah, yo soy rockero. ¿Qué tipo de rock? ¿Don San Roses? Imagínate, yo entré al juvenil, tenía la greña hasta acá, al hombre. Yo era metalero. ¿Metalero? No, Don San Roses era muy fresa en mi tiempo. Yo le iba a Pantera, Sepultura, Mega. Nail Bomb, era más como metalerón. Y ahora, bueno, pues ya soy muy nostálgico de aquellos tiempos cuando había artistas y había músicos de calidad. Ahora, claro, me encanta Guns N' Roses, Skid Row, Motley Crue, bueno, no se diga ACDC, Led Zeppelin y tantos grupos. ¿Le gusta ir al concierto? Me encanta. Voy a ir al concierto de Guns N' Roses, que se va a hacer en la Ciudad de México y en Monterrey. Porque pocas veces tenemos ese nivel de grupos, esa calidad, que ya es muy difícil verlos. Es difícil. Yo fui la última vez que vino Ozzy Osbourne, cuando vino Ozzy Osbourne. O, por ejemplo, cuando viene Roger Waters. Ah, Roger Waters es una locura. Sí, pero el tema es, fui a esa vez de Ozzy Osbourne, pero ya está tan viejito, o sea, él sigue en su papel, está tan viejito que ya no puede cantar y se nota que... Así le pasó el de ACDC. Exacto. También compré boletes para ver a Rammstein. Ah, Rammstein en noviembre o algo así. Sí, también es buenísimo. Y todo el rock en español, me encanta. Me encanta todo el rock en español. El tri y esas cosas. Sí, claro, hay fanes, pero sobre todo la máxima agrupación del rock en habla hispana, que es Soda Stereo. Ah, claro. Y yo de chavo iba a ver al tri, a los conciertos. Y sigue dando conciertos, ¿no? Sí, claro. Hasta donde sabía. Sí, 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 claro. Acaba de haber un concierto masivo a pesar de... Maldita vecindad. De Maldita vecindad en el centro de la ciudad. Sí, hay que separar algo perfectamente. Sí, sí, claro. Yo amo a Maldita vecindad, pero la irresponsabilidad de la jefa de gobierno no tiene límites. Exactamente. Eso es a lo que iba, la irresponsabilidad de ni siquiera, lo que le digo a todos, en lo personal no he visto que pongan letreros o que digan, al menos pónganse el cubrebocas para no... Dijo que no era obligatorio el cubrebocas en espacios abiertos, en espacios públicos. Entonces... Y ahorita el repunte de los contagios por COVID es... Sí, así es. Ha aumentado. En aumento. Y no vemos que haya mejorado la infraestructura de salud. No hemos visto que haya bajado la saturación en los hospitales. No vemos que se estén dando pruebas masivas. Que se estén regalando un mínimo cubrebocas. Y ahora lo estamos platicando hace unos minutos y ahora con esta nueva pandemia del virus del mono. Y que lamentablemente la jefa de gobierno acaba de decir que no es necesario comprar vacunas. Cuando ya en Canadá se están aplicando las vacunas. Cuando el gobierno de la ciudad debería de estar creando protocolos sanitarios para la atención y detección. Sobre todo en el aeropuerto internal de la Ciudad de México. De vuelos que provienen de Estados Unidos y de Europa. Donde más casos del virus del mono se ha dado. Es decir, tú vas al aeropuerto. Tú llegas de un vuelo del extranjero. No te piden absolutamente nada. Ya no te piden ni para saber el tema de tu temperatura. O sea, ellos quieren que la gente nos entere. Y ya nos han acostumbrado a que lo que diga el presidente de la república. A lo que dice López-Gatell o la jefa de gobierno. O la secretaria de salud de la ciudad. Hay que hacer todo lo contrario. Como decíamos hace unos minutos. Donde más casos de mortalidad. Donde ha sido el epicentro del COVID-19. Ha sido la Ciudad de México. Donde más de 100 mil fallecimientos. Donde sigue habiendo escasez de medicamentos y de tratamientos. Es decir, ha sido un caos. A través de esta negligencia de la jefa de gobierno y de Morena. Por querer ocultar la realidad. Y esto termina en una tragedia y en vidas humanas. Totalmente. No sé si ha visto un video en donde dos jóvenes se suben al metro. En la parte de arriba. Y surfean. Casi, casi, ¿no? Arriba del metro. Me llamó mucho la atención. Ahora que está pasando lo del metro. Cada una o dos semanas hay una explosión en el metro. Entonces, este... Bueno, para empezar la pregunta es... ¿Usted viaja en metro? ¿Se ha ido? ¿Se ha subido? Sí, claro. Por ejemplo, el... Yo aquí iba mucho al... Sigo yendo, pero... Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la Asamblea Legislativa. Cuando trabajaba con el diputado Jorge Romero. Precisamente, Santiago Tabada y yo. Éramos sus asesores. Nos íbamos día a día en metro. De ida y de regreso. Esto que estás hablando de estos chavos es una enorme irresponsabilidad. Pero es también parte del abandono que tiene este gobierno al metro. Es decir, no hay seguridad. No hay atención. Imagínate si dos chavos se pueden subir al techo del metro. Más allá del riesgo de poner en riesgo su vida. Pues imagínate. Es lo que están denunciando. Mucha gente dentro del metro que son víctimas de la delincuencia. Si no hay vigilancia para que, digamos, para que alguien se pueda subir al techo. Imagínate lo que le debe pasar a cualquier ciudadano que utilice el metro. Que es violentado. Que es una mujer que es abusada. O una persona que le roban sus pertenencias. Y de ahí, pues, hablábamos hace unos minutos que el gobierno de la ciudad tiene en el abandono al metro. Decíamos que en cuatro años han sucedido más tragedias y más accidentes que en los 53, desde que se creó el metro. Hoy vivimos en una impunidad plena, donde el gobierno de la ciudad y Morena quieren proteger a los culpables de la mayor tragedia de una obra pública, que es el metro, en el colapso de la línea 12. Entonces, sí es lamentable lo que está pasando en el metro. Muy importante saber qué está haciendo el PAN para contrarrestar. Así es, mira, desde el primer día, donde fue el 3 de mayo, César, 3 de mayo. 3 de mayo se cayó el metro, César. Fue el 3 de mayo del 2021, donde colapsó la línea 12, donde lamentablemente fallecieron 26 personas y 100 heridos. Ahí estuvieron las y los diputados de Acción Nacional. Ahí estuvimos, presentando las denuncias, exigiéndole al gobierno que se llegue a la verdad de los hechos. En el Congreso de la Ciudad hemos solicitado, una y otra vez, el que se pueda crear una comisión investigadora, para que se dé con la verdad y se sancione los responsables. Que vayan a declarar al Congreso, pero también que este gobierno se haga responsable. Porque desde que se creó la línea dorada, desde el 2012, ya se tenían todos los datos técnicos, todas las fallas de la línea 12. Y este gobierno no hizo nada por darle la rehabilitación y el mantenimiento. Es una tragedia que se pudo haber prevenido. Y Claudia Sheinbaum no hizo absolutamente nada. Y están protegiendo a la exdirectora del Metro, que en una entrevista dijo que ella también hacía la función de la subdirección de mantenimiento. Un año tuvieron a Céfala esa responsabilidad. Que por cierto, no quiere ir a comparecer. No, no quiere. Porque la está protegiendo Claudia Sheinbaum y el presidente de la República. Porque no quieren que se conozca la verdad y su responsabilidad. Porque va a afectar las aspiraciones de la jefa de gobierno de la presidencia de la República. Pero nosotros no vamos a descansar de denunciar y exigir que se dé con los responsables. Que se llegue a la verdad de los hechos. Que sobre todo, la responsabilidad que tiene la Ministeria Público. Por eso presentamos una denuncia contra ella. Para que la separen del cargo. Y que tenga responsabilidad también penal. Porque ella desacató una orden de un juez. Para que fuera a declarar a la Frencia Cesarrenia sobre la responsabilidad de la tragedia de la línea 12. Y seguimos acompañando y apoyando a las víctimas. Al igual como su abogado Teófilo Benítez. Y han dado la lucha. Y que estos deudos, estas víctimas, no se han dejado extorsionar. No se han dejado presionar por un acuerdo reparatorio por unos cuantos pesos. Morena y el gobierno le apuestan en olvido. Y el PAN y los capitalinos. No vamos a olvidar esta tragedia. Hasta que se llegue con la verdad. Se llega a la justicia. Se llega a una verdadera reparación del daño a las víctimas. Pero sobre todo exigirle al gobierno de la ciudad y a Claude O'Shambon que asuman su responsabilidad. Porque no podemos permitir que se vuelva a dar esta tragedia. Y que no haya más incidentes. Como decía hace unos minutos, nos tienen acostumbrados que cada semana, cada 15 días, hay incendios, hay choques de trenes, hay cortocircuitos, inundaciones. Eso es verdaderamente en el abandono, en el que tienen al metro. Porque no hay interés, no hay voluntad. Porque recursos hay suficientes. Pero se tiene que ser responsable a la jefa de gobierno. Y el metro es solo una parte. La otra parte y que nos pega más a todos es en el tema económico. Y lo podemos ver justamente cuando vamos al super, ¿no? Cómo está afectando la inflación y la falta de apoyo del gobierno a las familias y a la economía de los mexicanos. Que cada vez se alcanza para menos cosas. Yo, o sea, en lo personal, yo vivo solo y me cuesta trabajo. No me quiero imaginar a las personas que tienen tres, cuatro hijos, que tienen solo un trabajo. Porque a la mamá o al papá los corrieron, ¿no? En la pandemia. Entonces, como bien dices, Jerry, es increíble, es indolente. Que la jefa de gobierno, Roy Moreno, le hayan dado un golpe tan duro a los capitalinos. En la mayor crisis económica en la que hemos vivido. Estamos hablando que tenemos la inflación más alta en los últimos 21 años. Luego viene más la pandemia. Donde hace unos minutos comentaba que se perdieron más de un millón de empleos. Se tuvieron que cerrar más de 100 mil pequeños comercios. Y que nunca llegaron los apoyos del gobierno de la ciudad. No hay un programa que me demuestren, que me enseñen. Un programa de que se dedique a la recuperación económica. No lo hay. La tasa de desempleo en la Ciudad de México es la más alta a nivel nacional. 7.3. No tiene cara la jefa de gobierno para decir que vamos bien en la Ciudad de México. Vivimos una crisis económica. Y aparte, se le ocurre aprobar nuevos impuestos. Impuestos. Que sobre todo para las jóvenes les debe de importar mucho. Es decir, la gente no puede salir. Y depende de que muchos de los alimentos los pide vía domicilio a través de estas aplicaciones. Pues no les subió el 5% de impuesto. Y esto le afecta directamente al consumidor. Al último. Que es el que paga el servicio. Pero también al repartidor. Porque ya no quieren dejar un poco más de propina. Todos los espectáculos vía internet, vía streaming. Cualquiera. Que te gusta un concierto, una obra de teatro. No sé, tú le sabes más. Y ahora nos van a cobrar un 8% más. Un partido. Todo lo que produzcas de streaming e internet en la Ciudad de México. Te van a cobrar un porcentaje más. Bueno, no te cobraban. Ahora, un impuesto. Sobre hospedaje. Oye, si tú quieres rentar un cuarto dentro de tu departamento. Pues ya vas a tener que pagar. Igual, como decía, solamente las colonias que ganó la oposición. Solamente en las colonias, en aquellas alcaldías que ganaron la oposición. Es increíble. De manera burda, Morena le aprueba un aumento en el 35% del cobro del agua a estas colonias. Y, bueno, pues no hablemos del tema de la gasolina, ¿no? Que se ha ido a las nubes. Entonces, eso lo saben los capitalinos. O sea, aquí está la ciudadanía más informada, más crítica. Con el mayor nivel educativo, en comparación con otros estados de la república. Por eso ya se cansaron de los malos gobiernos de Morena. Y por eso van a perder en el 2024. Ahí está la muestra. En el 2021, donde tuvimos 200 mil votos más que Morena y sus aliados. Ganamos nueve alcaldías y la gente lo ve. Y hace un contraste entre las alcaldías que gobierna Morena, que con datos oficiales son las más inseguras. Y con menor calidad de vida, con peores servicios públicos. Y los gobiernos de la oposición, principalmente los gobernados por el PAN, como es el caso de Benito Juárez, la alcaldía con mayor seguridad, con mayor calidad de vida, con mejor infraestructura y mejores servicios. Eso es lo que quieren los capitalinos. Por eso exigen un cambio. Y quieren que esta ciudad sea de avanzada. Que esta ciudad sea moderna. Que no nos quedemos anquilosados ante una sola persona, ante una sola visión y una sola postura, como el presidente de la república, que nada más le da la orden a la jefa de gobierno para que acate lo que él decida. Y es ahí donde los capitalinos se dan cuenta que la jefa de gobierno ya está más dedicada a su campaña. Todos los fines de semana está fuera de la Ciudad de México, con todos los problemas que tenemos. Y los capitalinos quieren un cambio, quieren resultados. Claro. Coordinador, sabemos que Morena es intransigente en el Congreso local de la Ciudad de México. No sé si nos quiere contar acerca de alguna iniciativa que traigan ahí. Hay una mayoría de Morena que es soberbia, que parece que no han aprendido que ya son gobierno, y que tienen que dar resultados y que son legisladores de un partido en el gobierno en donde deben atender las exigencias de la gente. Hoy por hoy siguen atrapados como si estuvieran en la oposición. Y decía que sistemáticamente votan en contra de las propuestas del PAN. Pero se han encontrado en esta segunda legislatura contra el PAN y contra la oposición para frenar todas sus ocurrencias, todas aquellas iniciativas que principalmente pretenden reformar la Constitución que son regresivas y que afectan a los capitalinos. Y en el PAN estamos muy claros de defender las causas de la gente. ¿Y cuáles son las causas de la gente? Lo que nos dicen, lo que vemos. Día a día, pero sobre todo lo que está en el sentir y en las evaluaciones que se hacen en la ciudad. El tema de la inseguridad, principalmente han crecido mucho los feminicidios. Dos, tenemos que legislar y dar los recursos necesarios para tener verdaderamente un programa de recuperación económica para recuperar el empleo en la ciudad. Tres, tenemos que resolver el desabasto de medicamentos y de tratamientos, de tener mejor infraestructura de salud y mayores apoyos al personal de salud de la Ciudad de México. Una agenda que vea por las mujeres, principalmente en el que se elimine la violencia de género. Y sobre todo, lo que decíamos hace unos minutos, sí tenemos que ver el tema del agua, donde debemos de resolver que se pierde 42% del vital líquido en la ciudad. Ahorita nos reímos mucho de los memes de Monterrey, ¿no? Pero es un problema grave que le puede pasar a cualquier Estado y que justamente hay que prever para no quedarnos. Así es. Porque mira, nosotros dependemos de todo el agua que consumimos en la ciudad. Dependemos en un 32 al 35% del sistema Kutzamala. O sea, es criminal el dato cuando estás perdiendo el 42% de fugas. O sea, no tiene ni la capacidad de este gobierno de reparar las fugas. Ya deja tú que vayan a hacer una modernización. Ya deja tú que vayan y lleven, generen una mejor red hidráulica, hídrica, hidráulica a Iztapalapa. Primero que reparen las fugas. Se pierde 42% del agua. Entonces ahí te das cuenta que no hay voluntad por parte de este gobierno. Del 100% que se extrae de los mantos freáticos, solamente se le enriquece el 30%. Por eso se dan los hundimientos en la Ciudad de México. Hay zonas en donde el hundimiento es de 10 hasta 15 centímetros. Por eso vemos el centro histórico que cada vez se hunde más. Porque la extracción, la sobreexplotación de los mantos freáticos, del agua en el subsuelo, no le estamos reinyectando. Y entonces no estamos haciendo nada por la captación de agua pluvial. Al contrario, salió ayer y salió antier cómo están deforestando como la tala ilegal en las zonas protegidas de esta ciudad, en Tlalpan principalmente. Y dice la jefa, sí, ya lo estamos atendiendo. Las carpetas de investigación, por Dios. Para nada. O sea, debe de haber un monitoreo y seguridad permanente para que no sigan talando, deforestando las áreas protegidas ambientales de la Ciudad de México. Viene una crisis fuerte en materia de agua si este gobierno no atiende las causas y los problemas del desabasto de agua en la ciudad. Coordinador, muchísimas gracias por acompañarnos. Algo que le guste que le guste añadir para nuestra audiencia. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, también vamos a, bueno, estamos en Facebook Live. no solamente agradecerle a la nación, es la primera oportunidad que tengo. Bueno, pues claro, la nación este, ha sido el medio de comunicación interno y sobre todo externo para que los ciudadanos conozcan qué está haciendo Acción Nacional, quién están haciendo sus militantes, qué está haciendo su dirigencia, qué está haciendo sus gobernantes, sus legisladores, de verdad felicitarlos por estos 80 años de la revista La Nación y pues es un orgullo para mí estar aquí. Muchísimas gracias. Yo veía La Nación cuando tenía 17 años, 19 años y decía ¡guau! ¿no? La revista más longeva del país. Ya ando aquí. Es un orgullo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego.